Música Me gustó la idea esto de tres mujeres haciendo un programa, no se da mucho acá, en la región, en la zona No sé si viste que ves los programas de Buenos Aires, es una constante Muchas mujeres juntas, hablando un poco de todo Mucha gente en la radio, mucha, mucha gente No, pero acá no No, acá no Siempre hay un conductor Yo creo que tiene que ver con una cuestión de recursos más que otra cosa, ¿no? Económicos en sí, digamos, las empresas acá tienen otros presupuestos Y digamos, cuando necesitas poner cuatro o cinco personas en un panel Yo pienso en cosas Hace numeritos y realmente tiene un costo Por suerte que no pasa esto Lo estamos haciendo como por vocación Pero claro, le surge la vocación Yo entiendo eso, o sea, me parece que hoy hay mucho de eso de recuperar la esencia Cuando nosotros perdemos la esencia, es como que perdemos nuestro norte Para qué estamos si realmente elegimos una carrera como estas Como estas Al principio Y evaluamos un poco para atrás Voy a decir, ¿por qué lo elegí? En aquel entonces, por ahí, cuando recién arrancábamos En mi caso, por locución y en el Montoya Yo miraba y decía Todos creíamos en el Estrellato Creíamos que iba a ser millonario, iba a ser famoso Yo recuerdo cuando me fui al, en aquel entonces, la primera, la segunda promoción sería Se hacía la evaluación, o sea, la entrada, el examen de ingreso En Canal 12 Y había 120, 130, yo me acuerdo que yo Yo había venido a Alem, morochito, viste Sin, cuando vos te ves todos los defectos O sea, imperfecto, total Miraba para adelante Qué sé yo Hernán Juárez No sé si por ahí lo conocen Lo conocen Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ojos claros No tengo futuro Y venía atrás de ¿Qué tal? ¿Y vos de dónde sos? Gustavo Obrón Sí, de La voz, viste Y vos venías con la Tendré futuro, realmente Y mirá hoy dónde estás No, no, sí, realmente Pero yo creo que todos tenemos Un propósito Y bueno Creo que esto es un poco como todo A la larga Superan determinadas instancias Aquellos que por ahí tienen la respiración más profunda ¿No? Las crisis y todo eso Uno lo va pasando Y piensa que si uno está en el lugar donde está Es porque realmente muchas veces estuviste debajo del agua Y... Y respirás de nuevo Y le metés Y te despertás a la mañana Y decís A la pucha No hice ningún Twitter No hice ningún Instagram A ver qué se viene Lees Te informás Es constante Hay que estar Hay que estar Siempre Sí, yo siempre admiré de Jorge Siempre Y se lo dije Porque él De comenzar con un móvil En la radio Después con el proyecto del canal Antes ya Después la página Ahora está En Facebook, Twitter, Instagram O sea, todas las redes Y mirá que estaba Y en simultáneo Sí, y mirá que le tenía una cierta Viste Aversión a las redes O sea Al principio es como que me negaba mucho A prepararme para eso Y... Nos pasó a muchos Sí, es como que Y vos sabés que es una cosa muy loca Porque Vos decís Yo en la facultad Recuerdo perfectamente Peleaba con los profesores Cuando los profesores te preparaban Para trabajar en los diarios Que en aquel entonces estaban Sí O sea Pero si ustedes algún día Van a trabajar en el diario De 85, 90 años Que... Yo no quería Estudiar para trabajar en... Yo quería estudiar para Para inventar algo, ¿no? Y nunca perdí la esperanza De que se iba a abrir Un nuevo esquema De comunicación Y de repente Cuando tenías Tele Diario Radio Venía de nuevo otra cosa Y vos decís La pucha Me tengo que readaptar Nosotros pasamos Por todos esos cambios Es el tema Nosotros Aprendimos Terminamos Enganchar el otro De ahí Enganchar el otro Y así Y todavía De dar vuelta al casete Con la del birome ¿Te acordás de eso? Yo era operador Yo era operador Lo miro a él Y está re cómodo Está re cómodo Tiene todo armado ¿Dónde están las caseteras? ¿No? Y aparte armábamos Los cortitos Y los cables Que llegaban Bueno, yo me acuerdo En la radio En Alem Con mi hermano Fabricamos Un porta caseteras Nunca No tengo fotos De eso Voy a revisarla Los porta caseteras Serían como Serían como los estanderos Entonces teníamos Los casetes armaditos Uno arriba del otro Apilado así A la derecha Como operador Porque yo era operador Entonces Vos ponías Usted me imagina En blanco y negro Más o menos Te juro Porque parece Como que pasó Hace mucho tiempo Era No, no Nosotros comenzamos así Con el grabador Sí Estamos hablando De la práctica De la radio Mirá ¿Te acordás? Que levante las manos Quien no escuchaba Radio Expresantes Yo escuchaba Igual, ¿no? ¿Ustedes? Sí Era nuestra fuente De cables Y nuestra fuente Para hacer los panoramas De radio Claro Sí, de hecho Teníamos que buscar Los cables Escritos Para hacer prácticas Ahí teníamos Dos caseteras Tac Aquí aquello Yo el cortito De 25 segundos A veces cuando El otro día Viajaba de regreso De Buenos Aires Y estaba con Spotify Y empezábamos A hacer Remember ¿No? Con mi esposa Y ponía Por ejemplo Lion Richie Y cuando entraban Los acordes Porque llegó La época Donde Yo llevé El micrófono Del otro lado Y hacía un programa Que se llamaba Música Latina Entonces Los domingos Cuando hacía Mi turno De operador técnico Entonces Vos escuchabas Los acordes Sí Yo siento Yo siento Que lo hacía Con mucho Mucha pasión Cuando iba a empezar A cantar Le pisabas El tema Entonces Más de uno Te odiaba Te odiaba mucho Con los temas Además De Magneto Que te pisaban Y te pisaban Tiene un grupo Que era de mi infancia En Puerto Piraíno Yo pensé Que era otro Magneto No, no, no No, ese no Por favor El de la trompeta Yo no sabía Que cantaba Che, que lo uno Me faltaba No, no, no El otro O era una banda De chicos Los rubiecitos Que cantaban temas Melódicos No, no me acuerdo Bueno, yo me acuerdo Vamos a pedirle al operador Que un tema de Magneto No, no No es el otro Magneto Vamos a decirle Magneto Ah, ahora sí Magneto Magneto Perdón, perdón Vamos a decir Me parece que le tenés Una suerte A Magneto No es una cuestión No es una ideológica Nada que ver Así que Qué lindo Todo este camino Recorrido Como decimos nosotros Y hoy en día Tenemos que adaptarnos A estas nuevas formas De comunicar Que por ahí A mí Yo particularmente Me gusta Me gusta leer Toda la noticia Con él O sea, veo que Cada vez El mensaje es más corto Para llegar Con la foto Y digo Es como que Muy vacío Todo O está implementado Para que sea todo vacío O para que te llegue Más información En menos tiempo posible Es un esquema Indudablemente Es una nueva conquista En algunas épocas Se conquistaba De otra manera Hoy se conquista De esa manera El cerebro Bueno, por eso Es riesgosa La comunicación La repetición Utilizada en su momento En las guerras mundiales Viste Que se usaba La radio Y todo eso Hoy se usan Las redes sociales Para Para impactar Si se quiere Con algún tipo De estrategia Fijate Yo le contaba A mi hijo A Lautaro Hoy al mediodía Me quedó grabado Un dato De esta gente De Facebook Que vino A charlar Y estuve hoy A la mañana Durante toda la mañana Para ver si No me quedo atrás Siempre hay que aprender Y aprender Tienes muy buenas herramientas Entonces La chica que estaba exponiendo Y eso me quedó claro Y ahí le cuento el dato Vos necesitas Viste que Para El segundo Tiene 60 Digamos Minisegundos Para llegar al segundo Vos necesitas 13 de esos Para poder Retener Lo que es Esa imagen Si vos venís Con una imagen 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 Y de repente Pasa una Un flash Eso 13 segundos Vos necesitas Para retener El color Que es lo que viste En el medio Entonces Ahí te podés imaginar La capacidad Del cerebro Para Para meter Esa imagen Por eso es peligroso El tema de Pornografía No sé Los que les gusta El casino Los que les gusta Todo el tema Del juego Y ahí entra Bueno El mal uso De las redes Y bueno O sea Las noticias falsas Las fake news Claro Y también como decía Puedes decir que se necesita Tan poco Tan pocos segundos Tiempo Para que Para afirmar O sea La persona que por ahí Lea un diario Lea el título Y sin embargo Cuando cuenta Realmente el informe Es otra cosa O está redireccionado ¿No? Claro Es como que te queda Solamente eso Y lo repetís Y lo tomás como algo Hoy nada es casualidad Bueno en realidad Toda la historia El año pasado Me fui a un curso De capacitación De neuroventas Que a mí me encanta Con Jürgen Clarich Y ahí aprendí un montón Del tema Vinculado a las cosas Del cerebro Qué es lo que compramos Cómo compramos Por qué lo hacemos Por qué leemos Determinadas cosas Tiene una fuerte relación Con el aprendizaje Inicial del cerebro Nuestro O sea El cerebro tiene Una memoria fenomenal Tan impresionante Que me acuerdo Uno de los ejemplos Que daba Jürgen Que por ejemplo Si yo tengo un perfume De una persona Que ustedes odiaron O no le quisieron Me ven a mí Y sienten ese perfume Es probable Que ustedes rechacen Rechacen Seguro Y otro ejemplo Que él ponía Que me parece interesante Compartirlo con la gente El nivel de importancia Que tienen los aromas Los colores Todas esas cosas En las neuroventas Y en la comunicación Que es propósito También es vender noticias De alguna manera A través de las redes sociales Es cuando él dio El ejemplo De cuál es el helado Que más se ve En las heladerías Y el que sale siempre Automáticamente Todos dijimos De los que estaban Presentes allí Vainilla Vainilla siempre está Es la más fácil De sacar Y es la que más se vende Y el color sin embargo No es tan llamativo Bueno Pero es la que más se vende Entonces La relación De la vainilla Con el sabor Estudiado Científicamente Es lo más próximo A lo que es La leche materna Ah mira Entonces Fijate la lógica Que tiene el cerebro Cuando ve vainilla Dice Este seguro Que me va a gustar Viste que va sobre lo seguro Cuando no sabes lo que es La vainilla Seguro te va a gustar Y bueno Entonces Hay excepciones Por eso Aconsejaba Aconsejaba En las reuniones Cuando vos querés Tener una apertura De la persona Que no haya rechazo Colocar aroma De vainilla En el ambiente Eso es cierto Eso sí Es como que Es algo más tenue Más tranquilo Dulce El aroma dulzón No es tan fuerte Es algo agradable Bueno Entonces La mente Se predispone ¿Por qué? Porque hay seguridad Que es una de las cosas Que nosotros buscamos A la hora de De estar en una reunión Vos lo que más querés Sentirte seguro Después tenés Confort Porque Que bebé No se sentía Protegido Por la mamá Cuando tomaba La leche El cerebro Es tremendo Las esencias Vienen Vainilla Coco Vainilla Canela Son los dos Que vienen Que tienen ese aroma Y que te dan O sea Vos entras al lugar Y es un lugar agradable Tranquilo Y te queda Sí, sí Y te queda Pero como que Es algo que Fues Vas a una reunión Y es como que Vas a un lugar Que vas a llegar A buen puerto Digamos En esa reunión Te da eso Y ese es el mundo De la comunicación Para mí Las redes Son sumamente Importantes Hoy por hoy Pero El que no está Y el que no se adapta Y el que no No pertenece A ese mundo Y el que no asimila Ese mundo Es probable Que No entiendas Muy bien Que es lo que está pasando Pienso que Para estar en ese mundo Tenés que estar sano También O sea Una persona Enferma En una sociedad Que es bastante compleja ¿No? Hoy está muy segmentada Entonces Si vos no estás bien No vayas al mundo De las redes Porque Vos vas a Sufrir O sea El dirigente O descargarte De una forma Que No tendría que acabar Porque creen Que no te ven Del otro lado Entonces Pero hay Dirigentes políticos Que no están preparados Para estar en redes O sea Porque no Tienen Alguna lastimadura En algún momento Del pasado Del pasado Que alguien Enseguida le va Ponele Viste que encima En esta lógica De las redes No todo es real Pero Si es verosímil Atrapa Pero si es un político Lo que está diciendo Que Lees y te queda El cerebro ¿Cómo eso te afecta? ¿Cómo lo desarticulas? Claro Puedes ser rindo Cuando te dan Buenas noticias O te cuentan algo Que vos querés Que sea bueno O positivo Pero cuando es negativo Te afecta A mí me pasa Que hay uno Un ex funcionario Provincial Que sale Y arremata Con todo el nombre Y a veces Sin pie Ni cabeza Y te das cuenta Que no está preparado Para estar en las redes No, no, no Porque aparte Que Hay gente Que se alejó De la política O que por ahí Ya no lo tomaron más Y empieza Bueno Pero comentamos también O sea uno Catarsis A veces Yo a veces también Cuando veo cosas Escribo y borro Antes de publicarlo Porque Porque decía Que quiero contestar Pero ese es uno De los ejercicios Que se recomienda Claro Bueno Escribo, hago catarsis Y borro Releer Lo que escribiste Siempre yo recomiendo Cuando me preguntan Jorge ¿Qué hago Con tal cosa? Hace unas semanas Me llamó Un dirigente Que lo conozco Hace muchos años Y me pregunta Jorge Fijate Este locutor Habló al aire Y dijo Una falsedad De mi empresa Porque además Tiene una empresa Era una fake news Donde hablaba De droga Entonces Y que lo dijo Con mala palabra Con todo Me escuché el audio Y vos decís ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Sí Bueno Entonces Me llamó Y me preguntó Y yo le dije No, no No te conviene Porque lo que quería hacer Era contestar No Es silencio Tienes que ser muy sabio O sea Tienes que ser tranquilo Que la empresa Le haga una demanda Porque El descargo Le dije en ese momento El descargo Al otro día Conociendo El 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 descargo No iba a ser el mismo Porque el daño Ya estaba hecho Aparte Ese audio Se viralizó Además El audio Se viralizó Entonces ¿Qué pasó? Salió una solicitada Se leyeron Las solicitadas Etcétera Pero se hizo la demanda Le hicieron la demanda Pero no le podés salir A contestar Y el descargo Del otro día No lo hizo la persona Lo hizo un ladero Muy por arriba Y nunca con la misma Vemencia Que le había dicho La fake news Como siempre Claro Lo que pasa Es que ver de quién viene Y ahí Te vas a contar Ese es otro tema Pero el daño Estuvo causado Es que en realidad Ese caso Que vos estás comentando Fue Perdón De muy mala leche Porque quisieron Engancharlo en algo Un camión Que se había vendido Hace cinco años Sí, sí, sí Así era el caso De eso estábamos Diciendo O sea Sobre las noticias Fue una jugada Política Como también El rol del periodismo Actual Bueno Esta persona Que nosotros estamos Creemos que estamos Hablando de la misma persona Por ahí no es Que hace periodismo Si no Muchas veces Es un fenómeno ¿Vos sabés por qué Es un fenómeno? Porque Si bien no existe En el mundo Yo le pregunto A mi hijo Si conoce Y le muestro Y dicen Porque el mundo La nube de ellos Es Instagram Y esas personas No existen En Instagram No, no, no Pero la radio Sigue siendo popular Pero ¿Qué pasa? Se viralizan Después los audios O sea Es como que La multiplicación Sigue existiendo Por eso ahí Yo Diciento con estos Que son Pro Facebook Pro Instagram Pro Twitter Solamente Porque te vas a encontrar Con empresarios Con políticos Con Dirigentes Que creen Que con eso Ya alcanza No Los medios Es lo mismo que pasaba Con la época De la radio ¿Te acordás la discusión Que decía Apareció la TV Va a desaparecer la radio Y hoy Y hoy siguen conviviendo Y te aseguro Que las redes sociales Que legitiman La información Con un canal De televisión O con una radio O con un diario Son las que más Se creen Porque esto De las fake news Ha desparramado La credibilidad Entonces Lo que carece En las redes Es de credibilidad Justamente O sea No, no, no Por eso Si es de un medio Una captura De un medio Hablemos de medios Porteños Locales Regionales Eso si legitima La información Y la gente Compra un poquito más O sea Cree Busca esa veracidad En determinado momento Pero mientras tanto Lo consume Sí, fíjate Cuando tiene que tomar Definiciones Busca algo De verdad En la época electoral Pasa todo En el 2015 ¿Te acordás Lo que fue Con las inundaciones En la plata? La televisión Y las fotos Que sacaban de Vidal Que eran todas La armada Un montón de cosas Y acá en la provincia También circulan Un montón de cosas Y ahora este año Que es electoral Olvídate No, no, no Pero a veces Lo que recomendaban Es que la gente A veces Se tome un poquito El trabajo Antes de compartir Igual yo no creo Que confundan A la gente Sí, confunden Hay gente que sí Sí, pero Yo creo que sí Confunden Pero a la hora De decidir Por ahí entretiene Entretiene Digamos En su momento Sirvió Para la campaña De 2015 Creo que a veces Sirvió Para el tema De las redes Que este Este gobierno nacional Tuvo muy en claro Desde hace mucho tiempo Lo trabajó Llegó a la gente O sea Provocó para mí Un odio generalizado En la gente Que se creía Que diga Esto era verdad Que eran todos Y ahora Y después está la otra Si vos tenés Una página De Facebook Un Instagram Y un Twitter Supongamos No alcanza No alcanza Frente a los programas Que te A ver Miden la temperatura De la sociedad Porque de alguna manera Las redes sociales Miden la temperatura Entonces vos podés Enfocar Diálogos Leads Responder Lo que dijo el presidente El otro día No es casualidad Lo que hace el presidente En su discurso Ese día que dijo Que a mí me duele Esto Él se pone del lado Es psicología Claro Porque vieron todo Lo que la gente le dice Pero claro Pero qué es lo que va a hacer Yo creo que la mayoría No cree más Por eso está nervioso Y está preocupado Y está malo Pero está medido En el termómetro Entonces Es donde él Entonces le dice en el guión Vos tenés que enfocarle Para tal lado Porque vos te ponés Del lado de la gente Punto Si Estoy sufriendo Presidente por la inflación La pobreza del 32% Un poquito tarde nomás Entonces Y él dice Si yo también Estoy sufriendo O sea es una Es un mensaje Yo no creo nada Es una postura Psicológica Pero llegó tarde ese mensaje Porque si ese mensaje Que da hoy Lo hubiera dado Lo hubiera dado Hace un año atrás Sería distinto Hoy estamos ya Con razón al cuello Con el dólar Que no para No le alcanza a nadie Ni al que le votó Ni al que no le votó El que le votó está renojado Sí pero igual Ellos están renojados Pero no van a aflojar su voto Porque hay una grieta armada Mirá Vuelvo al tema del cerebro Vuelvo al tema del cerebro El cerebro Habitualmente hace Lo contrario A lo que vos le decís Al cerebro le gusta desobedecer Todo lo prohibido es más lindo Todo lo prohibido es más lindo Hablemos de la comida por ejemplo Vos sabés que Lo que tiene más grasa Es lo más rico Y el cerebro Vos le decís En el cigarrillo Provoca caso El fumador tapa Te pone la foto del hígado Así Y el fumador que va Él fuma más De algo hay que morir O sea El cerebro funciona de esa manera El cerebro funciona de esa manera Por eso al nenito Vos le decís No toque No toque No toque Y que hace No hay que cambiar La metodología De trabajo Yo creo que en este proceso La gente Incluso el votante Se dio cuenta De lo que está pasando Pero es difícil Que lo admita Y si vos venís Le decís Te equivocaste No Te va a dar la razón Yo no me equivoqué ¿Sabés quién? Le voy a volver a votar Porque la yegua esa Se robó todo Sí ¿Se entiende? O sea Pero íntimamente está No, no Pero yo no le voy a dar la razón Y yo te hice una voz Pero no van a dar brazo Y por dentro Se quieren Y el cerebro Va a poner botito para Macri Muy interesante nuestra charla Jorge Muchísimas gracias Por estar con nosotros Vas a seguir un rato más Supongo Tenemos que ir a la tanda Nos pide acá Ah ¿Vendemos también? No, nosotras no Todavía no Queremos que nos explique Cómo se hace Eso en el próximo bloque A ver Es un curso Y volvemos enseguida Con Murphy Putla Acá en Más Voces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!